¿Qué es la materia? ¿Qué es la materia? Porque según Aristóteles, la materia, o la conformación de la naturaleza, se da en cuatro formas elementales. O sea, lo mínimo, la base de la materia, según Aristóteles, está formada por la tierra, pero tierra no con mayúscula. O la madre tierra, sino con mayúscula. El aire, el fuego, y esto me recuerda a una banda de... Bueno, puede ser rock, aunque era más bien algo derivado del blues, o sea, del azules. El aire, el aire, el fuego, y bueno, le faltaba a ese grupo musical lo que la filosofía antigua de Aristóteles escribe como el cuarto elemento. ¿Cuál es? Según ellos, el agua. Bueno, hoy en día sabemos que Aristóteles fue una medida de pata más por su parte. No, estaba atrapado en su tiempo. Y además, no fue aparentemente un experimentador. Vamos un poco de abajo hacia arriba. El agua no es un elemento. El agua es un compuesto. Un compuesto, decimos en química, o un compuesto molecular. Y que se puede encontrar en los tres estados de la materia de agregación. Sólido, el hielo. Líquido, el agua que bebemos, por ejemplo, con la que nos bañamos. Y gas, agua gaseosa. Aunque casi siempre se menciona el vapor como el estado de agregación gaseosa del agua. No, el vapor está formado por pequeñas gotitas, muy pequeñas gotas de agua. Son pequeños cúrbulos, casi como micro gotas, de agua que están dispersas. El agua gaseosa debería estar en una agregación en la cual cada molécula de agua estaría separada y no agregada en pequeñas gotas. Ese sería el verdadero estado gaseoso del agua. Entonces, el agua no es un elemento, es un compuesto. El fuego, ¿qué es? El fuego, ¿qué es? El fuego, ¿qué es? Ese es el problema que tengo en muchas bolsas y no solamente en los ojos. Aquí está. Bueno, esto no es fuego. Es un instrumento, o sea, van a ser instrumentos para producir fuego. ¿Y algo más? Si no, no va. Fuego, ¿qué es el fuego? ¿Qué es el fuego? Bueno, mencionamos ya que la construcción de la materia sería, estaría dada por... Más bien, estaría agregada en sólidos, líquidos y gases. Mencionamos ejemplo de sólidos sería, vamos a ponerlo así, el agua como hielo, la cual ya vimos aquí en alguna experiencia previa. Líquidos, el agua como aquella que se nos derramó. Agua líquida. Por cierto, estaba revisando el video, todavía no lo he podido suscribir, estaba revisando, ahí hay un cuadro precioso, que nos remite a los temas iniciales de la inercia. Una vez que se revienta el látex del globo, por una fracción de tiempo, se observa la forma del globo, sin el látex. O sea, se ve la forma del globo, o el agua, en la forma que tenía el globo antes, y hasta un instante después de que el látex se separa. Entonces, espero subirlo en el fin de semana. Recuerden que les comenté que uno de los videos presentó falla. Estoy tratando de, no de recuperarlo, recuperé el audio, entonces estoy haciendo una... Le estoy incluyendo imágenes. Pues casi como hacer una película de Disney. De hecho, estoy usando imágenes de Disney. Le pongo una palabrita, no olviden cuando usen material de otro, pónganle... Primero tiene que ser parte del material, no todo, pequeños pedazos pueden ser, pequeños fragmentos. Y además le pueden poner al final, al principio, que ese material es para fines educativos y de investigación. Sin fines de lujo. Y entonces no terminarán en Santa Marta, catica. Mírate, ok. Pongan esto siempre que se parmería entre otros, pero solamente pedazitos, fragmentos. ¿Bien? Eso lo permite ver. Bien. Gases. Decíamos, en agua, entre paréntesis como vapor, pero ya mencionamos en qué condiciones. Tenía que ser más disperso que todo. Entonces, en agua es un compuesto que puede encontrarse en los tres estados de agregación de la materia. Y es un compuesto que está formado por dos elementos químicos. ¿Cuáles? Hidrógeno. Y oxígeno. ¿Bien? En una proporción de dos a uno como elementos. Aunque la masa, proporcionalmente, es mucho mayor la del oxígeno que la del hidrógeno. Eso lo, ya lo vio. Y se no reclamen las cosas. Fuego. Estamos preguntando, ¿qué es el fuego? ¿Qué es el fuego? ¿Será un sólido? No lo hagan de casa. No lo hagan de casa. No lo puedo sujetar. O sea, tampoco soy... Bueno, soy científico. O sea, no lo hagan de casa. No tiene propiedades de los óleos. Su forma, vieron que cambiaba. ¿Sí? Se modificaba. Cuando movía yo la cerilla o cerillo o fósforo, el fuego cambiaba de forma. Si yo tomo este X y lo muevo, ¿cambia de forma? No, ¿verdad? Y este sí, lo puedo sujetar. Entonces, hay propiedades que distinguen a los sólidos. O al fuego de los sólidos. No es un sólido. ¿Será un líquido? ¿Qué es el fuego? Mi interpretación es que el fuego, primero, puede estar formado por diferentes elementos químicos. Yo lo produje a partir de esta cosa, que tiene una cabeza de fósforo y un cuerpo de papel encerado. Si celulosa, con probablemente sea parafina. No sé si sea parafina o para corriente, pero la tiene. Y tiene fósforo. Y tiene algunos otros elementos secundarios que ayudan a que esto, primero, pueda producir fuego. Y segundo, que sea relativamente sencillo, con un poco de fricción. Y tercero, que no suceda tan fácilmente como que cuando se inventaban los primeros, la gente se los guardaba en la bolsa y luego se andaba a quemar las batallas. Porque se prendían solos. Bueno, no solos. Dependiendo de las condiciones ambientales, temperaturas sobre todo, llegaba a suceder que si el fósforo entraba en química, decimos en ignición, se producía fuego. Entonces, está formado por diferentes elementos, o se puede formar a partir de diferentes elementos tímicos, no solamente a partir de fósforo. Dije que esto tiene papel. ¿El papel qué es? Celulosa. La celulosa de que está hecha es un compuesto orgánico. Está formado por átomos de carbono, entonces. Tiene hidrógeno, tiene oxígeno. La parafina es un hidrocarburo. Es un hidrocarburo sólido a temperatura ambiente. Y también, por lo tanto, es orgánico para ser hidrocarburo. Y como su nombre lo dice, sí es hidrocarburo. ¿De qué está hecho? De hidrógeno y de carbono. Entonces, muchos elementos tímicos combinados en compuestos pueden producir fuego. No es un sólido ya, aunque los elementos tímicos inicialmente sean sólidos. Estos que van a producir fuego son sólidos. Si lo muevo no cambia de forma. Lo puedo sujetar perfectamente, pero el fuego no. ¿A qué se parece? El agua líquida, pues aunque no la puedo sujetar, sí puedo poner un poco en mi mano y aquí permanece. ¿Bien? Vamos a regresarla. Para no ser más desagrizados aquí en la tarima. Entonces, el fuego no se parece a los líquidos. ¿A qué se parece? No es que haya moscas aquí, ¿no? ¿A qué se parece? Al aire. Al aire. Y el aire, de una vez saltamos para allá. Podemos decir que es gas. En realidad es gases. Son varios gases. El aire. Gases como oxígeno, como nitrógeno principalmente, al menos en la Tierra, el aire es. Principalmente el nitrógeno, más del 70% de nitrógeno. Veintitantos por ciento de oxígeno. La proporción varía en función de la altura sobre el nivel del mar. Un poco. Y el fuego, entonces, se parece a los componentes del aire. Se comporta como gas. Podemos decir que el fuego sería algo así como gas. Se parece más al gas, a los gases que al aire. Y la Tierra, ¿qué es? Son sólidos, vamos a decir. Muchos sólidos. Que pueden tener diferente naturaleza o composición química. El más abundante en la superficie de la Tierra, por cierto, es el hierro. Puede ser una experiencia sencilla. Es más, para algunos niños es una especie de fuego. Y quizá su futuro estaría no en la biología, sino en la minería. Nada más que a lo mejor no resulta negocio. Entonces mejor eres en la biología. Que es, si toman un imán y lo arrastran por cualquier lugar de la ciudad o fuera de la ciudad, lo arrastran por el suelo. Al recogerlo van a darse cuenta que tiene muchas partículas adosadas, unidas al imán. ¿Qué es lo más probable que se le pegue a un imán? ¿Pero de qué estarían hechas? Estarían hechas de oxígeno, de hidrógeno, de carbono, de fósforo, de hierro. Y otros elementos químicos que también sean magnéticos o magnetizables. Pero el más abundante que vamos a encontrar es el hierro. Entonces son principalmente sólidos. El más abundante en la superficie de la Tierra es el hierro. Por cierto, este también es el más abundante si nos metemos, así como en la película o en la novela de Julio Verde. ¿Cuál? Vean que el centro de la Tierra. Que por cierto, pues ahí le falló a Verde. Un poco. Porque ahora sabemos que el centro de la Tierra está formado aquí ante forma. Una altísima cantidad de hierro. Una proporción también muy alta del níquel. Pero no se encuentra en estado sólido. Se encuentra en estado líquido. Quiere decir que se ha transformado de sólido a líquido. ¿Cómo se llama la transformación de sólido a líquido? Fusión. Fusión de fundir. Es el paso del sólido a líquido. Es la fusión como el verbo fundir. Yo fundo, tu funde, se funde. O sea, como fundición. Porque fusión luego se confunde en química, y sobre todo en química nuclear, ¿qué es la unión de átomos? De hecho, la unión de núcleos atómicos para dar nuevos elementos. Por eso vamos a mencionar un poco al final del curso, donde tenemos que revisar la física nuclear. Útil para la biología. Entonces, parece que en el centro de la Tierra, el hierro sólido que encontramos sobre la superficie, allá no está sólido porque se ha fundido. Y esa fusión depende, está en función de T, temperatura, no tiempo. Es una función de T, la fusión de los sólidos hacia líquidos. Ojo, la fusión de sólidos a líquidos. ¿Qué tan fácilmente se funden los sólidos? ¿De qué dependerán? La temperatura. Ah, de qué vamos a decir. En función de la temperatura. ¿Sí? Todos los sólidos se fundirán, o pasarán del sólido a líquido, con la misma cantidad de temperatura, en el mismo valor de temperatura, simplemente el hierro, ya sabemos que se funde a cero grados centígrados, un poco cuadrillo, a cero grados centígrados, o cero grados Celsius, empieza a pasar de sólido a líquido. ¿Bien? Otros compuestos o elementos químicos congregados, ¿de qué depender? ¿Qué tan fácilmente cambiarán su estado de agregación? Hagan esta experiencia en casa. Ese sí háganme en casa. Nada más que levanten el permiso a su mamá, porque a lo mejor echen a perder por ahí un par de utensilios. Tomen un par de cucharas, y van a experimentar con dos compuestos. Uno, ponen aquí unos cuantos cristalitos, cristales o tóneos de sacarrosa. ¿Saben lo que es la sacarrosa? ¿Ya llevaron química? ¿Ya llevaron bioquímica? No, bueno, si ya llevaron química, y si no, ¿y en su casa lo tienen? ¿Cuál es la sacarrosa? El azúcar de mesa. El azúcar común. La sacarrosa, la cual es una, es un disacario formado por dos exoses. Está formada por una unidad, una unidad de, 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 de glucosa, un glucosilo, y una unidad de frutosa. Un fructosilo, dos radicales. Unidos forman la sacarrosa. Y a temperatura ambiente, presión atmosférica, como en la Ciudad de México, e incluso a nivel del mar, incluso un poco más arriba, es un sólido, ¿no? Vamos a ponerle un sumince, ese de sólido. En la otra cuchara van a poner unos pocos cristales, no demasiado, pongan pocos, una pizca de pestalitos en una cuchara, de sacarosa, y una pizca de pestalitos de, cloruro, cloruro de sodio, cloruro de sodio, igualmente sólido. También lo tienen en casa, ¿no? ¿Cuál es? La sal común. Ya en química no debemos decir la sal, y tampoco se dice el azúcar, porque entonces preguntaríamos, ¿cuál azúcar? Sacarrosa, glucosa, fructosa, almidón. El almidón es un azúcar, es un polisacarico, está formado por varias unidades de tono. Igual que el cloruro de sodio, la gente comúnmente le dice sal, pero cuando estamos en ciencia, ya no le debemos decir solamente sal, sino cloruro de sodio, porque sal es una familia de compuestos, que tienes propiedades que son materia de la química, quizá de la física, tal vez, bueno. Tenemos dos sólidos, sólidos, nos van a poner en dos, en centas cucharas, o sea, cada uno en una cuchara, significa centro. Y luego van a proceder a calentar, lo representamos con un triangulito abajo de la flecha. Si vamos a aumentar la temperatura, T va a aumentar, T de temperatura va a aumentar. La pregunta es, ¿qué sucede? Háganlo de la siguiente manera, se ponen las manitas calientes, ¿saben lo que son las manitas calientes? Ahí está. No, las guantes, para protegerse de manitas calientes. Se ponen los guantes, las manitas calientes, o las agarraderas, esas de la abuelita. Mi abuelita se hace unas tejidas muy bonitas. Van a sujetar las cucharas, con los guantes, y las van a poner, en la hornilla de la estufa, al mismo tiempo. De preferencia pongan a un asistente, con un cronómetro, para que tomen el tiempo, del cambio que se llegue a suceder. Las ponen, y observan, qué sucede. ¿Cuál es la hipótesis? Que se deben fundir, dado que estamos diciendo, que si las cosas se funden, cuando aumenta la temperatura, ¿cuándo? Entonces, los óleos, debían fundirse. Observen, lo que sucede, y lo platicamos mañana. Bien. Gracias.